Bienvenidos a todos a esta charla. Nos encanta poder compartir con todos ustedes nuestras experiencias como UXers. La idea de esta charla es contarles un poco de cuáles son esas buenas prácticas que todo diseñador UX debe tener en equipos digitales. Nosotras venimos de trabajar en Data Art y nos encantaría poder contarles un poco de nuestra experiencia y cómo hemos venido trabajando durante este tiempo juntas en el equipo. Bueno, la idea es contarles un poquitito de lo que vendría a ser Data Art para que se hagan una idea de quienes trabajan en Data Art. Nosotros diseñamos y construimos software a medida y tratamos de poder crear y dar soporte a soluciones muy innovadoras en el mercado. En el equipo de Data Art Design Studio trabajamos entre consultores, diseñadores, researchers, webmasters y entre otros roles en el equipo a lo largo de distintas partes del mundo, desde Europa, Estados Unidos y aquí en Argentina. Nosotras vendríamos a ser, Victoria y yo, las encargadas del equipo de UX en Argentina y nosotras cumplimos con un rol híbrido en realidad. Hacemos lo que es UX y UI. Yo tengo más de 10 años de experiencia trabajando en el medio del UI y del UX y durante todo este tiempo trabajando en Data Art, que ya son más de dos años y medio, nos hemos enfocado en proyectos que involucren todos esos procesos desde el inicio del proyecto con la parte del UX, continuando con el UI y trabajando con distintos roles. Por eso, con nuestra experiencia, les iremos contando un poco de las buenas prácticas en nuestro equipo y le doy pie a Vicky para que nos cuente un poquito de su experiencia. Gracias, Dani. Hola a todos. Bueno, yo soy diseñadora gráfica, me especialicé en UX, estudié un poco de frontend como para, me parece importante, como para entender el medio en el que me dedicaba a diseñar y me sumé al equipo de Data Art hace un año y un par de meses y con Dani, bueno, somos el equipo de UX y preparamos esta charla porque nos parece sumamente importante poder concientizar sobre el rol y las responsabilidades del UX y esto nos va a servir a todos como para poder, a la hora de trabajar en un equipo digital, hacer una mejor sincronización dentro de un equipo con múltiples roles y múltiples perfiles, ¿no? Así que, bueno, lo que vamos a charlar hoy con la agenda es, primero vamos a hablar de las tareas claves de un UX y un UI y las habilidades necesarias. También vamos a hablar de los roles que hacen parte de un equipo digital. Los problemas típicos en proyectos digitales y buenas prácticas para equipos. Para finalizar vamos a hablar de herramientas colaborativas y para poder englobar cómo nosotros pudimos aplicar estas buenas prácticas, vamos a contar una experiencia sobre cómo solucionamos un problema que afectaba directamente a todo el equipo y también era mucha nuestra responsabilidad como UX. Así que, ahora continúa Dani. Bueno, seguramente muchos de ustedes están muy acostumbrados a escuchar las palabras UX y UI. Y nosotros la idea de poder explicarles un poco es tratar de contarles un poco algunas tareas que se cumplen dentro de estos roles. Ya que en algunos casos puede suceder que haya equipos que manejen roles donde el UX es un rol y el UI es otra persona. Son roles aparte, pero en nuestro caso al manejar roles en conjunto, nosotras trabajamos durante los proyectos haciendo las 2 tareas. Muchos de ustedes seguramente han escuchado hablar desde el lado del UX sobre, por ejemplo, user personas, modelos mentales, entrevistas con usuarios, flujos de usuario, entre otras tareas. Y la idea es que desde ese lado nosotros podamos entender y saber qué es lo que el usuario quiere y necesita. Desde el lado del UI, el enfoque es un poco distinto, aunque se manejan englobado dentro de lo que es el UX, el UI abarca más toda la parte de tareas que están más enfocadas hacia lo que es el manejo de grillas, tipografías, la parte del diseño visual, los sistemas de diseño. En nuestro caso, como UX y UI designers, tenemos además que tener en cuenta ciertas habilidades. Esas habilidades nos ayudan no solamente al trabajo en equipo, sino que nos van a ayudar mucho al manejo de todas nuestras actividades durante todo el proceso en el proyecto. Así que por eso es importante que nosotros podamos tener en cuenta esas habilidades. Yo les voy a comentar un poquito cuáles son. Tenemos, por ejemplo, lo que son las habilidades interpersonales o soft skills, que son muy comúnmente llamadas así, que a veces en realidad están enfocadas en definir cómo la persona se comporta, cómo se comporta en relación a distintas situaciones, que pueda generar empatía, que tenga capacidad de observación, de escucha, porque tiene que ver mucho con la personalidad, el lenguaje y los hábitos. Esta habilidad es clave en nuestro trabajo. Otra habilidad importante son las habilidades de negocio. Es poder conocer hacia dónde apunta los esfuerzos que tenemos que hacer dentro de lo que es desde el lado de las ventas, desde el lado de marketing, incluso desde el lado del trabajo en equipo y en el desarrollo. También las habilidades de comunicación, que muchos conocemos que es todo el tema de trabajo en equipo, de poder trabajar bien en equipo, de además de eso poder saberse comunicar con nuestros usuarios para poder llegar a un entendimiento efectivo. Y además de eso, habilidades técnicas, que es toda la parte de no es necesario saber de tecnología y ser un experto en tecnología, pero sí es importante poder saber conocer algunas herramientas que son claves para nuestra investigación y toda la parte de entregables que nosotros hacemos durante todo el proceso en nuestros proyectos. Así que, bueno, nada, acabo una frase que me parecía que era relevante para que podamos entender la importancia de poder utilizar nuestras habilidades, porque eso va a hacer que trabajar juntos sea de manera efectiva, va a poder hacer que nosotros podamos entregar proyectos muy eficientes y que además de eso sea como un trabajo mucho más efectivo entre todos nosotros como equipo, en los equipos digitales. Bueno, ahora la idea es que Vicky les cuente un poquito sobre los roles de un equipo digital, como para que se puedan hacer una idea de más o menos cómo componemos nosotros nuestro equipo y cómo interactuamos entre nosotros en ese proceso. Bueno, vamos a comentar cuáles son esos roles con los que normalmente un UX se encuentra dentro de un equipo. En el siguiente slide vamos a ver, bueno, cuáles son los roles que nos orbitan como UX. Sé que hay muchas siglas y hay muchos roles que muchas personas no conocen, como, bueno, PM, CUA, los analistas, como esos son roles que normalmente se encuentran dentro de una empresa que estructura a un equipo digital. Este, bueno, vamos a explicar ahora cada uno de los roles más o menos de qué se trata cuando estamos hablando de perfiles en un equipo digital, así que vamos a ir nombrando uno por uno y comentando de qué se trata cada uno, ¿sí? Bueno. Este, el Project Manager es el enlace entre su equipo digital y el resto de la organización. Todo este rol es, se trata de administrar el equipo, mientras que la otra mitad de este rol es administrar todas las soluciones entrantes de otros departamentos, asegurándose de que todos tengan lo que necesitan. Entonces, este Project Manager diseña un plan de trabajo, controla el proceso de desarrollo, mantiene contacto con el cliente y coordina detalles importantes con el cliente. Eso es el rol del Project Manager. El siguiente rol que viene a ser el analista de requerimientos, su tarea principal es tomar la visión del proyecto, analizarlo y traducirlo en especificaciones técnicas completas. A su vez, estas especificaciones serán utilizadas por el equipo de desarrollo web para establecer plazos y prepararse para el proyecto. Entonces, el analista de requerimientos recibe los requerimientos del proyecto, los analiza y crea toda la documentación técnica que va a ser útil para el resto de los roles. El siguiente rol que vendríamos a ser lo que hace un UX y un UI, lo que hacemos es hacer todo lo que sea la investigación con respecto al producto digital, a lo que sea su rubro, las cosas que ya existen, todo lo que sea la etapa de investigación, para poder entender qué es lo que vamos a diseñar y cuáles son los problemas a lo que nos vamos a enfrentar. También construimos todo lo que sea los Yframes. Los Yframes vendrían a ser esos esqueletos que van a empezar a componer todas las pantallas y creamos los prototipos. Una vez ya diseñado, podemos aplicar todo lo que sea ya diseño gráfico y el UI, la user interface, y creamos los prototipos ya utilizables para poder hacer testing con usuarios, poder detectar problemas tempranos, etcétera. El siguiente rol es el desarrollador web, que vendría a ser este rol que se encarga ya de materializar este producto digital. El desarrollador web tiene dos partes, el backend developer, que se encarga de hacer todo el desarrollo del lado del servidor, y el frontend developer, que se encarga del lado del usuario y es el responsable de que nuestro diseño se pueda visualizar en la nube y materializado en el producto, digamos. Así que este viene a ser el desarrollador web y el siguiente rol con el que normalmente se encuentra son el QA, que crea y mantiene estándares de control de calidad para la producción. Y se encarga de ejecutar cualquier escenario de integración, prueba de rendimiento, y se encarga de que todo lo que esté en producción pueda cumplir con todos los puntos que se requirieron con los desarrolladores. Y escribe los test de automatización, reporta todos los problemas que hay dentro de la UI, testea la calidad del producto, de que eso realmente sea utilizable, sea rápido, eficaz, y chequea la implementación de la interfaz, que esté todos los puntos como ya se setearon previamente. Así que, bueno, esos fueron los roles. Espero que se haya entendido más o menos qué es lo que se encarga cada uno. Ven que es como un engranaje que viene a encargarse de diferentes puntos dentro del producto digital para que pueda salir de la mejor calidad posible. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de cuáles son los problemas típicos en los que en proyectos UX nos encontramos. El siguiente slide vendría a ser ¿cuáles son esos problemas con los que normalmente nos enfrentamos en términos generales? Más allá de nuestros problemas puntuales como UX de diseño, que un diseño esté mal, que no se entienda, que tenga un flujo un poco como desentendible, un poco engorroso. Los problemas generales que nos competen dentro de todo el equipo serían que el diseño y el desarrollo por lo general no participan al inicio del proyecto. La separación entre equipos de diseño y equipo de desarrollo. Trabajar en silos, o sea, trabajar lineal cuando en realidad el proceso es más circular y holístico. Después la brecha entre diseño y desarrollo, cubrirla solo con mucha documentación poco clara y eficaz. Toda la documentación debe ser clara y concisa y no puede ser demasiada. Solamente debe tener todo lo que sea realmente utilizable y útil para el resto. Y el siguiente problema que también sucede bastante es asumir que solo una parte del equipo es la responsable de la experiencia de usuario. Está bien que nosotras seamos las que velan, las guardianas del diseño y las que se encarguen de que todo se vea perfectamente y entendible, pero también es importante que todo el equipo esté involucrado para poder trabajar mucho más limpio y ordenado. Así que, bueno. Ahora Dani le va a comentar ya vamos a hablar directamente de las buenas prácticas. Sí. La idea es contarles un poquito más en detalle teniendo en cuenta cuáles son esas problemáticas que normalmente encontramos en nuestro día a día en los proyectos. Es entender qué podemos hacer para mejorar nuestro flujo de trabajo. Y muchas veces ese flujo de trabajo tiene que ser identificable. O sea, nosotros, cada proyecto es un mundo y seguramente cada uno en sus equipos puede encontrar distintos tipos de problemas que puede encontrar a la hora de trabajar, pero muchos de ellos tienen que ver con cómo nosotros nos manejamos. Entonces, algunas buenas prácticas en equipo donde podemos entender qué podemos hacer, que podamos decir, ok, listo, ¿cómo puedo hacer para mejorar los problemas que tengo en el equipo? Sean de comunicación, sean de que los roles no están claros o cualquiera de esas problemáticas que nosotros tengamos, es importante que nosotros podamos identificar cuáles son los desafíos que nos encontramos en un trabajo colaborativo, por ejemplo. Si tenemos que trabajar remoto, tenemos que trabajar todos presencial en un lugar, que nosotros podamos entender cuáles son esos desafíos a lo largo del trabajo en conjunto para poder identificar cuál sería la mejor solución. Otra cosa es importante alinearse con los objetivos y las soluciones, que nosotros podamos decir, ok, listo, tenemos este problema, tenemos este desafío colaborativo, ¿cómo podemos alinearlo con alguna solución en particular? ¿Y cuál es el objetivo que queremos llegar a obtener? Además, poder desarrollar estrategias de colaboración, que sea algo pensado y no algo que va surgiendo en el momento. Además de poder fomentar principios compartidos, eso es otro cosa importante. Nosotros como equipo trabajamos en conjunto con otros roles que manejan de pronto temáticas distintas o se manejan de forma diferente, pero si nosotros podemos hacer algo en conjunto y que sea aprobado por todos, va a hacer que el trabajo en sí sea mucho más efectivo. Trabajar juntos y mantener una buena comunicación abierta es clave porque es la única manera en la cual nosotros podamos comunicarnos de una buena manera, que todos podamos trabajar bien, hablar bien, tener buenos hábitos, una buena personalidad y tratar de no confrontar, sino siempre el diálogo es lo primero. Y además de eso, poder tener herramientas adecuadas de comunicación que nos ayuden justamente frente a ciertas limitaciones. Ahora, ¿cómo podemos promover la colaboración entre equipos? ¿Cómo podemos hacer que eso sea aún más eficiente a través de esas buenas prácticas? Bueno, una de esas buenas prácticas que nosotros pensamos que puede ser efectiva y justamente se puede hacer algo práctico es cómo nosotros nos manejamos a través de nuestra documentación. Muchas veces los roles, aunque no están todos desde el inicio, que es ideal que cualquiera de los roles que están con toda la toma de decisiones y sean importantes, esos estén desde el comienzo del proyecto, en algunos casos puede suceder que haya roles que puedan entrar más tardíamente y que puedan estar siempre comunicados en la misma línea, que sea claro para ellos y transparente que todo lo que se está haciendo en el proyecto sea fácil, de fácil información para todos. Y eso incluye que, por ejemplo, en el equipo de desarrollo esté desde el comienzo del proyecto también. Entonces, nosotros, por ejemplo, proponemos la idea de manejar siempre archivos en el cloud o en algún lugar donde prefieran tenerlo, donde todo el equipo pueda fácilmente interactuar con esa documentación y se pueda informar. Y, además de eso, tener reuniones constantes y de check-out, que serían como reuniones los lunes para poder saber cuáles son las ideas claves, cuáles son las opiniones del proyecto, cómo va la NANCE, el avance y los estados. Y una meeting de check-out que vendría a ser al final de la semana donde se puede chequear qué fue lo que se estuvo haciendo, cuál fue el progreso. Así es mucho más transparente la forma en la cual nosotros trabajamos con todo el equipo y estamos todos informados. Otra de las buenas prácticas vendría a ser la práctica de estar prototipando ideas de siempre todas las ideas que tenemos. Tener claro, por ejemplo, mapas de sitio, diagramas, flujos de usuario, storyboards. Nosotros como UXer tenemos esa capacidad de poder hacer claramente, mostrar de manera visual muchas cosas que seguramente en el equipo, por más de que se puedan charlar en ideas o en reuniones, claramente la idea de prototipar estos flujos y estas taxonomías, vocabularios, ideas de negocio hace que sea mucho más claro para todo el equipo. Otra de las buenas prácticas que proponemos es, y creo que muchos proyectos ya lo aplican, pero en algunos casos no se aplica, pero es importante tener, es siempre poder sumar el feedback del usuario desde el inicio. Muchas veces se diseña, se hace el UX, se hace el diseño, se prototipa y se hace el testeo simplemente al final. Y esta forma de trabajar de dejar este pedazo para el final muchas veces hace que podamos tener mucha desconexión con los usuarios. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta de sumar ese feedback del usuario desde temprano. Otra buena práctica es cómo nosotros podemos documentar eficazmente y claramente realmente teniendo en cuenta los documentos que les sirven a cada uno de esos roles con los que nosotros trabajamos. No trabajar de más creando demasiada documentación que es poco leíble, poco entendible, sino más bien enfocarnos en qué tipo de contenido y de información les es útil a cada uno de los roles. Por ejemplo, desde el lado del desarrollador es importante que ellos puedan conocer el mapa de sitio, poder conocer cuáles son los estilos, los patrones de diseño, entre otros, como para poderse hacer una idea bien de cómo tienen que avanzar en todo el tema de los estilos desde el lado del diseñador. En algunos casos hay documentación que converge entre los roles y hay otras documentaciones que son más específicas para cada rol. Nosotros deberíamos contemplar eso también. Y bueno, y además de eso, un tema no menor y es que los diseñadores aunque no necesariamente tengan que saber demasiado sobre programación es importante que tengan en cuenta al menos una información básica sobre la programación para que puedan funcionar mucho más fácil y entender el medio en el cual están diseñando. Y bueno, otra de las buenas prácticas que nosotros proponemos es manejar siempre un lenguaje unificado entre el diseñador y el desarrollador, ya que deben cooperar constantemente en tiempo real y es importante que se manejen las mismas nomenclaturas, las mismas formas de comunicarse, de hablarse y de manejar toda la parte desde el diseño hasta el front para que claramente sea mucho más fácil entre los dos poder interactuar entre sí y poder crear un producto mucho más fiel a lo que realmente se puede diseñar. Bueno, y por último, un poco, es importante que los equipos se mantengan integrados sobre todo porque eso va a generar que haya mejores experiencias para nuestros usuarios y además de eso nos va a enriquecer a nosotros como equipo. Vamos a poder trabajar mucho mejor. Por eso es importante que en vez de trabajar en proyectos donde se maneja una línea de tiempo muy clara de inicio y final que podamos manejar nuestros proyectos de manera iterativa, donde podamos compartir, donde podamos validar y donde podamos hacer un proyecto que sea más cíclico, que nos ayude y nos aporte mucho más teniendo retroalimentación de nuestro equipo y de nuestros usuarios. Y bueno, ya nos encantaría contarles un poco de algunas herramientas que nosotras utilizamos. Claramente, esto depende mucho de cada equipo, de qué herramientas pueden tener. Algunas son gratuitas, otras son pagas, pero más que nada como para que se hagan una idea, por ejemplo, en cuanto a comunicación, por ejemplo, qué tipo de herramientas usar. Nosotros nos manejamos mucho con Slack, es muy fácil de utilizar, maneja canales, entonces es sumamente fácil para toda la parte de comunicación entre diversos equipos y diversos roles. Bueno, Skype es otra y Microsoft Teams es otra. En cuanto a lo que es el diseñador colaborativo, nosotros trabajamos muchísimo con Sketch, pero también, bueno, hay otras herramientas, un sinnúmero de herramientas, está Adobe XD, Figma, pero también depende mucho de la experiencia del diseñador, también tiene que ver mucho con las limitaciones del proyecto, en qué herramientas puedes trabajar y qué no. También en cuanto a herramientas de handoff y de prototipado, InVision, Zeppelin, Adobe XD, son varias de esas herramientas que ya varios seguramente conocen, más que nada de los que trabajan desde el rubro del USUI. Y además, como documentación colaborativa, bueno, nada, en muchos casos se puede trabajar con Confluence, en otras con Google Docs o Microsoft Teams, que también ofrecen, entre sí, manejan como algo muy similar, que es poder tener esa información subida en la nube. Bueno, y como organización del proyecto y tareas, bueno, seguramente muchas conocerán Trello, Basecamp, Gira, que también son herramientas muy útiles en este caso. Bueno, y ahora la idea es empezar a hablarles un poco de nuestra experiencia particular manejando estas buenas prácticas en nuestros proyectos y la idea es que Vicky les cuente un poquito más sobre eso. Bueno, este, bueno, para ir finalizando vamos a contar qué es lo que nos sucedió a nosotras como equipo y bueno, vamos a contar el problema. En el siguiente slide, ok, bien. Bueno, nuestro problema fue que durante el desarrollo del proyecto encontramos que el producto que estábamos diseñando tenía muchas inconsistencias a nivel visual. Una vez que ya empezó la fase de implementación y en el equipo de diseño entonces creamos todo el UI Key, los prototipos cliqueables, pero estos no estaban del todo alineados con el Style Guide desarrollado por el equipo de Frontend. O sea, había bastantes inconsistencias entre lo que diseñamos y lo que se había implementado. Entonces, nuestra propuesta de mejora fue transformar todo el Style Guide ya creado, porque ya existía uno, por el equipo de Frontend en un nuevo sistema de diseño que funcione para gestionar la parte visual del proyecto definiendo en conjunto, definiendo todas las reglas, las limitaciones y principios definidos y aplicables durante todo el desarrollo del proyecto. Así que, bueno, ahora les vamos a contar cuáles fueron esas fases en las que implementamos para poder solucionar este problema de inconsistencia y diferencias. Bueno, para empezar, lo que hicimos al principio fue la definición del problema. Nos encargamos de hacer reuniones con los distintos roles para recibir todos los feedback necesarios. después hicimos un análisis sobre la problemática y todas las posibles soluciones y después creamos un listado de tareas en los roles involucrados durante el proceso. En el siguiente slide vamos a mostrar cómo fue el principio de esta etapa. En la fase 1 nos encargamos de hacer mapas conceptuales, de poder tratar de entender cuál era el problema dentro de todo el proceso que estaba afectando directamente a la implementación. Hicimos reuniones con los equipos y analizamos la problemática, creamos listados de tareas, nos encargamos de poder tratar de clarificar todo y entender a qué nos estábamos enfrentando. Bueno, en la fase 2 del gráfico de pasos, en la fase 2 hicimos la actualización y la reestructuración de lo documentado. Acá ya hicimos un trabajo en conjunto con todos los analistas para reorganizar el versionado de los prototipos, o sea, los versionados me refiero a la versión primera del sistema o la siguiente versión, como había distintas versiones, como era un proyecto muy grande. Después hicimos toda una análisis en conjunto con todos los QA para chequear el estado de cada componente que se había implementado y, bueno, hicimos una auditoría de todo lo que es el UIKit versus el Start. Hay que las voy a mostrar en un ejemplo. ¿Pones, Dani, los screen de la fase 2? Perfecto. Hicimos entonces nada, todo lo que sea la documentación, el listado, todo lo que pueda hacer la comparación, también, nada, toda la documentación, versionado, etcétera. Y, bueno, Dani, ahora le voy a comentar las siguientes fases. Bueno, nosotros una vez cumplimos la fase 2, que fue una fase 2 bastante extensa porque además requería que nosotros pudiéramos trabajar en conjunto con otros roles y poder crear documentación eficaz para ellos que realmente fuera útil. Nosotros una vez terminamos esa actualización de la reestructuración del documento, de todos los documentos que estuvimos trabajando, pasamos a una fase 3. En esta fase 3 lo que hicimos fue transformar el Style Guide en nuestro sistema de diseño. Y esto en parte lo creamos porque nos dimos cuenta que más allá de poder tener otras herramientas útiles para ellos desde el UI y tener prototipos específicos como serían nosotros, en este caso, lo llamábamos masters y tener los conceptos, nos estaba pasando particularmente que más allá de estas piezas que nosotros compartíamos con el equipo, era que ellos no entendían del todo cuando se tenía que empezar a implementar por fases también las funcionalidades que pasaba con esos prototipos. ¿Cuál vendría a ser una versión futura? ¿Cuál era una versión pasada? ¿Cuáles eran esos componentes que en algún momento podrían haber tenido o podrían tener mejoras? Entonces, en ese sentido nosotros veníamos de trabajar de un UI Kit con un prototipo primario y de eso pasamos a un UI Kit con dos tipos de prototipo completamente separados en los cuales los masters contenían toda la información a implementar durante ese sprint en el cual estábamos trabajando y en esa versión específica y tener concept streams que estaban enfocadas únicamente a toda la parte de propuestas. Es decir, mejoras o en algún o en su defecto por ejemplo eran componentes o interacciones que para un futuro iban a cambiar. Entonces, con eso ayudamos muchísimo más a que el equipo, sobre todo el equipo de Frontend, el equipo de QA y el mismo equipo de VAs pudieran manejarse mucho más fácilmente en cuanto a lo visual y lo funcional sin necesidad de tener como demasiada información. Entonces, el UI Kit se reestructuró de alguna forma también para que ese UI Kit tuviera esa misma nomenclatura, esas mismas, ese mismo lenguaje que iba a tener ese design system o ese sistema de diseño que nosotros ya veníamos creando pero que de alguna forma era incompleto. No del todo estaba ni alineado ni era lo suficientemente completo para que el equipo de Front pudiera entenderlo mucho más claramente. Entonces, bueno, empezamos a hacer toda la parte de actualización del UI Kit, empezamos la versión 1, pasamos a la versión 2 y en esa versión 2 hicimos esas mejoras para poder mejorar la parte de componentes y empezar a crear el design system y chequeamos con el tema de los VAs todo el tema de versionado para de esa manera poder organizar de nuevo esos prototipos de máster y prototipos de concept teniendo reuniones semanales con ellos para chequear cuáles eran esas versiones nuevas, tener siempre presente cuáles eran esos nuevos features o nuevos componentes que teníamos que tener en cuenta para próximas versiones entonces fue como una revisión en conjunto y en cuanto a los QAs era clave también porque de alguna manera ellos podían también saber lo que se estaba implementando cómo era que funcionaba. Bueno, nada, y después pasamos a una fase final que esta fase final fue la presentación de nuestro sistema de diseño el nuevo sistema de diseño que claramente servía muchísimo más para todos los equipos y no únicamente para el equipo de front ya que sea el PM el QA el VA todos los roles al haber estado involucrados ya podíamos identificar o sea desde el inicio pudimos identificar qué era lo que realmente ellos necesitaban y no simplemente lo que uno como diseñador cree que uno debería entregar para poder hacer esa parte de handoff entre frontends y diseñadores y cómo además eso influía en los otros roles bueno así que al final en la fase 4 nuestro nuevo sistema de diseño estaba mucho más en coherencia con el UI Kit manejaban las mismas nomenclaturas manejaban por ejemplo cómo se deberían usar esos componentes en qué momentos usarlos código y esa información que del lado del UI Kit era mucho más escueta pero al haberse trabajado en conjunto con el equipo de front BACQA fue muchísimo más fructífero entonces para presentarlo lo que hicimos fue que bueno nada hicimos una presentación a todo el equipo todos los involucrados estuvieron en esa presentación y de esa manera todo el mundo podía estar completamente informado sobre este nuevo sistema de diseño cómo utilizarlo porque era importante y al final además de eso creamos un nuevo canal de comunicación en el cual nosotros podíamos mantener constantemente este sistema de diseño actualizado y podíamos además incluso resolver dudas en equipo y no simplemente tomar pequeñas decisiones desde el lado de cada uno de los roles que seguramente le restaba mucha transparencia al proceso y muchas veces también eso influye cuando la información no se comparte sino sesgadamente hace que los equipos no se puedan enterar a tiempo sobre ciertas decisiones que seguramente son claves para todo el equipo así que bueno nada esa fue la idea de nosotras era contarles un poco esas buenas prácticas como esa problemática que tuvimos la pudimos resolver trabajando en equipo muchísimas gracias hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias